Buenas tardes de liga Temporada 4, capítulo 1 Vamos con la liga MX Amecasa 2 Tess San Luis Un buen partido, un buen partido Un muy buen partido América 00 Querétaro Comenzó mal América Y comenzó mal Monterrey 0-1 Chivas No jugó bien el partido No jugó bien Y ganó Eso es lo importante No jugó un buen partido y ganó Falló mucho Monterrey No jugó el sueño Monterrey Y fue hecho Chivas Muy bien Un nuevo entrenador Y muy bien De la Chivas Muy bien Pumas 1 Pumas 2 1 Ciudad Juárez Ganó Pumas Ganó Pumas Muy bien Comenzó bien en su casa Ganando Muy bien Pero Pumas Santo 0-3 Tess Tigres Santo no comenzó bien No comenzó bien No comenzó bien tanto Quijuana 1-1 Juta Azul Un buen empate para Quijuana Muy bien Pachuca 5-1 No Puebla Pachuca es campeón Y por eso fue campeón Porque una goleada Comenzó guardando goleadas Y los partidos pendientes Matatlán Con León Y partidos pendientes también Atlas Coluca No estuvo bien La cancha Problema de cancha Por eso no No jugaron Vámonos con la liga MX Femenina Aquí Está interesante Hubo cosas interesantes Hubo muchas goleadas Se acuerdan a 1 De la liga Bueno Querétaro 0-1 Puebla 1-1 Pachuca Sorry 1-1 Pachuca Sorry Pachuca Querétaro 0-1 Pachuca Chivas 5-1 Pumas Puta Azul 1-1 América Pacto también Puta Azul Aquí Los zombies Las mujeres también Pactaron Puebla 0-2 Monterrey Ciudad Juárez 7-0 Matatlán No juego Más Eso sí Cierto Ok Coluca 0-1 Quijuana A León 2 0 Mecasa A Quigles 6-0 Atlas Santo 2-0 San Luis Y Todos los equipos Metieron 29 goles Todos 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 Equipos Todos Los equipos Y ya Esa es la La primera jornada De las dos ligas La primera jornada Y Y Está interesante La jornada 1 De las Mujeres Muy interesante También hubo goleadas En La primera jornada De la Nino X A Quigles A Quigles Y Pachuca Y una goleada A los equipos Esos Y ya Otro video Comparte Bustos Y a la jornada 1 La primera Cuarto Tarnel en Liga MX Y femenina Jornada 1 De Cautura Y ya Veo Para otro video Y Comparte Bustos Y Veo Para otro Video Para otra Jornada Y para otros Videos Bye Bye